La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, informó que presentaron varias iniciativas para el análisis de la nueva reforma político electoral que se discute a nivel nacional. Reiteró que no está de acuerdo en que los órganos electorales locales desaparezcan. En ese sentido, indicó que están realizando actividades en el poder legislativo, analizando las diversas propuestas en el sentido de fortalecer cuál sería la mejor. Hemos estado realizando actividades en las diversas integraciones del poder legislativo, que es el Congreso de la Unión y la sala regional, perdón, en la región correspondiente en la ciudad de Guadalajara. Ahí hemos estado analizando nuestras propuestas, participando consejeras, consejeros, consejeras, consejeros y presidentes, en el sentido de fortalecer cuál sería la mejor propuesta. La reforma está en análisis, están en el periodo ordinario de sesiones, el Consejo General, y en ese sentido estamos atendiendo cualquier instrucción. Está en su trabajo pertinente. Cabe mencionar que en entrevistas anteriores, la consejera presidenta señaló que la desaparición de los organismos públicos locales electorales sería un retroceso para la democracia del país. La funcionaria electoral sostuvo que la forma como está constituido el sistema electoral en México y en Baja California Sur funciona bien y cualquier cambio tiene que ser para mejorar. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.